Hola amigas y amigas, muy buena tarde, muy buena noche, bienvenidos a mi canal de YouTube en la cocina de Mary. En este canal les estaré compartiendo diferentes recetas para toda ocasión. Cada semana subiré una receta, no olviden suscribirse y darle click en la campanita para que YouTube les avise cada que suba una nueva receta. Aquí les voy a estar compartiendo recetas de tortas o tartas, bizcochos, diferentes comidas, postres. Hoy quiero compartir con ustedes un delicioso postre de piña, sencillo, fácil y rápido. ¿Qué necesitamos? El ingrediente principal, una piña. Aquí la tengo ya cortada en cuadritos en una olla. Aquí le he añadido media taza de azúcar de ese tamaño. Media taza de azúcar y no le pongo nada de agua, solo con el jugo de la piña se va a cocer. Entonces, ¿qué hago? La pongo aquí a hervir. La vamos a poner a cocer, la vamos a dejar hervir a fuego medio, ni alto ni bajo, a medio. Hasta que nos quede completamente caramelizada la piña, que quede como en un almíbar. Bueno, aparte tenemos una taza de leche condensada. Una taza de leche, una taza de crema de leche o nata, como la llaman en el lugar donde ustedes estén. Voy a colocarle canela, voy a colocarle un trozo de canela. Vamos a colocarle un poco menos. Vamos a colocarle esta cantidad de canela. Colavos dulces, esto es, no voy a decir que cantidad exagerada, esto que tengo aquí. Colavos dulces, también le voy a agregar otro poco de canela en polvo. Le voy a poner una pizca de sal, ustedes dirán por qué sal, si es un postre dulce, si es algo que es dulce. No importa. A mí siempre me gusta colocarle una pizca de sal para realzar siempre los sabores. Es una pizca, no es una cantidad exagerada. Esto es para realzar los sabores. Me gustan los postres, en las cartas, en todo, en los bizcochos. Bueno. Aquí tengo gelatina. En los países latinos, en la mayoría se consigue la gelatina en sobre, pero ya viene en polvo. Cielo, por ejemplo, en los países latinos utilizaríamos dos sobres de gelatina sin sabor. Viene una caja donde vienen como cinco o seis sobres, si estamos en países latinos. Utilizaremos dos sobres, de los que vienen dentro de la caja, que son más o menos cinco o seis. En este caso, como estoy en Europa, viene la gelatina en láminas. Este tiene otro proceso, la gelatina. Si están en un lugar donde tienen gelatina, en la que tienen polvo, simplemente en un poco de agua se disuelve la gelatina o en una mezcla del mismo postre. Se mece, se disuelve y se añade a la preparación. En este caso, miren cómo viene, viene en láminas. Vienen doce láminas en cada sobre. Yo pongo agua en este recipiente. Para este postre utilicé una piña. No les había dicho una piña. Voy a coger dos, tres, voy a utilizar cuatro láminas. Las meto en agua para que se remojen. Se dice deshidratar, pero por remojar es la misma cosa. Las metemos aquí en agua y las dejamos un rato. Ya después les explico el siguiente paso. Bueno, amigas, aquí ya tengo la piña calada. Ya está lista. Ahora, voy a poner leche condensada. Nata o crema de leche, que es lo mismo. Ahora, esta taza de leche la voy a poner a calentar en el microondas. Que no se caliente, solo que quede tibia. Lo menos caliente posible. Tibiecita, solo templada. ¿Para qué es esto? Para meter la gelatina después. Ya tengo aquí la leche solo templada. No se puede dejar caliente. Miren cómo quedan las láminas de gelatina. Completamente deshidratadas. Ahora, las voy a colocar en la leche tibia para que se disuelvan. Voy a ponerla en el colador. Y le quito todo el agua. Y le quito todo el agua. Ahora, vamos a meter la gelatina aquí. No se puede poner la leche muy caliente o lo que sea. Si es agua, lo que sea, no se puede dejar muy caliente porque pierde todas sus propiedades. Y no se trata de eso. Se trata de que conserve las propiedades y cumpla la función que necesitamos. Que es para recuar. Miren. No queda nada. Y no queda completamente líquida. Ahora se acerco más a la cámara para que no miren. Miren, las láminas la metí, quedó completamente líquida. De todas maneras, la vamos a colar por si ha quedado algún gomito. No se nos vaya la preparación. Les aseguro que si ustedes hacen este postre, no van a querer dejar de hacerlo nunca más. Fácil, sencillo y delicioso. Vamos a colarlo. Ahí no queda nada. Solo quedaron aquí dos pequeños trocillos. Vamos a probarlo a ver si nos quedó bien de dulce. Ahí está perfecto. Ahora, lo ponemos en nuestro molde que ya tengo aquí preparado. Y a la nevera. La piña cuando ya esté, tienen que dejarla enfriar. Que no esté caliente. Ahora esto lo llevamos a la nevera hasta que cuaje. Depende del frío que tenga la nevera, puede cuajar en unas 3-4 horas. Por ejemplo, si lo van a necesitar para el almuerzo, lo pueden hacer en la noche o bien temprano en la mañana. Para no tener problema que diga que no, que no me cuajó, es mejor dejarlo hecho en la noche, que al día siguiente ya está nuestro postre, perfecto. Ya les mostraré el resultado final. Una eternidad más tarde. Bueno, mis corazones, aquí tenemos nuestro postre de piña ya terminado. Aquí pues no lo dejé de un día para el otro, aquí solo tiene unas 3 horas. Vamos a ver cómo nos sale. Aquí está nuestro plato ya terminado. Bueno, mis corazones, esto ha sido todo por hoy. Hasta una próxima receta. Espero les guste y me dejen sus comentarios. Si alguna la prepara diferente, también me pueden enseñar que yo también quiero aprender cada día más a hacer las cosas muchísimo mejor. Escucho comentarios, críticas, todo. Ha sido un placer compartir con ustedes esta receta. Será hasta otra oportunidad. Que tengan buena tarde, buena noche.